La ambición en mi mente es dinero Siempre consigo lo que quiero Tú sabes a qué me refiero Aunque más de uno ha sido traicionero Recuerdo que yo le di la mano Decían que yo era su hermano Y ahora los tiempos cambiaron Cuando los ocupe todos me ignoraron Ando a buscarle billetes Y mi mai siempre me persina Camino con el de arriba en casa Espera ya mi familia Solo fajos de billetes No quiero caminar yo como nedero Salir a la calle tranquilo Sabiendo que no le debo ni al pulpero Seguimos sonando los kilas Zigzagos pa' los que hacen filas Tenemos progreso en la letra Fuerte el movimiento matiza la rima Me gusta el licor y el tequila Nadie encontrará mi autoestima Exportamos paquetes de letras Sonando a lo grande directo a la cima Pegamos el golpe de estado Con fuertes calibres Caliente infrared Matizamos toda la galaxia Seguimos montados pero se los tres Ya cumplimos el pacto Ganamos el tiempo Cerramos negocios que yo demostré Y sonamos de nuevo la radio Las gracias al DJ Directo hacia él Y que yo voy a ser muy rico Ya lo saben por eso desde niño Con estos soñéos Libreta repleta Enfocado en las metas Pensando en las tetas de Miss Universe Sabes que un chapán Celebrando los copas Hanqueando El tiempo está cambiando Veo un avión viajando Por el mundo directo En mi rumbo Y el éxito exacto Y siete de cien Cayendo por el cielo Millones me mojan En un aguacero Padre le compro mansión Mis hermanos felices No ocupan pensión Y yo quiero Hijo dale el mundo entero Por eso es que a diario En el aire me muevo Sigilo la causa Millones me avanzan Subiendo escalones Alcanzo la calma Si hablen de mí Me vale Si no te enfoques Con lo que ellos digan Sé que ellos no miran Y eso no les sale Si hablen de mí Me vale Si no te enfoques Con lo que ellos digan Sé que ellos no miran Y eso no les sale Soy el mismo que empezó En el negocio se enfocó La secundaria no completó No quise estudiar Yo ahorré y me compré mi club Tú tienes que ser liso Para lo que tú te encuentres Y lo que venga Es el mismo veladito Que te estuve y ya Por encima de los hombros ¿Tú te acuerdas? Mendo No quise estudiar No quise estudiar Gracias.